Bien hallados amigos, amigas madridistas, aún hubo vídeo del único canal 100% Real Madrid. Christian Eriksen ha sido colocado en la órbita del Real Madrid durante las dos últimas temporadas. Cansado de esperar una llamada desde Madrid ha decidido tomar rumbo hacia Milán. El centrocampista danés ha fichado por el Inter. Las distintas informaciones apuntan a un desembolso de entre 15 y 20 millones por parte del club milanés y un contrato hasta 2024. El internacional danés se había negado a prolongar su contrato con los sports y ante la posibilidad de irse libre en junio, el club londinense ha preferido hacer caja. Entonces, ¿qué jugador ha elegido el Madrid para reforzar la medular? Se lo contamos en unos segundos, en Canal Blanco TV. Como ya informamos hace unos meses, el elegido es Van de Beek, centrocampista del Ajax que también había sonado como refuerzo para los blancos. Su edad 22 años encaja con la política de fichajes actual del Real Madrid. Es un centrocampista de largo recorrido y con magnífica llegada. No exento de entrega y recuperación, es un centrocampista total. Junto con Fede Valverde y Odegaard, pueden formar un centro del campo temible en un futuro muy cercano. Donny Van de Beek será jugador de Real Madrid a partir del próximo 1 de julio de 2020, según ha avanzado el jefe de deportes del diario holandés The Telegraph. Y ha contrastado el diario deportivo más importante de España. El mismo rotativo avanza que las tres partes involucradas en la operación, es decir, el Real Madrid, el Ajax de Ámsterdam y el jugador, no han querido confirmar la operación, pero que la oficialidad de la misma puede ser cuestión de tiempo. Van de Beek ha optado por la oferta del Real Madrid, pese a tener otras de otros grandes equipos como el Manchester United y el Tottenham. La operación se puede cerrar por unos 55 millones. Nosotros seguimos pensando que el fichaje de un centrocampista de corte defensivo estilo Casemiro es una prioridad mucho más importante para nuestro equipo. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.